¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Deportes en Noticiero 9 edición Mediodía. Vamos a conocer la historia del club deportivo La Anunciación de Fontana. Para eso están con nosotros Andrés González, su presidente, y Alejandro Perich, uno de los profes. Vienen realizando un gran trabajo desde la inclusión con el deporte y con el fútbol particularmente. Lo voy a saludar primero al presi. ¿Cómo andás Andrés? Muy buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenido. A tu teleaudiencia también, gracias. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, hola Alejandro, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, vamos a arrancar por el presi y vamos a preguntarle a Andrés cómo surge, cómo comienza a funcionar este club deportivo La Anunciación. Y este club surge a través de un chico especial que del barrio Anunciación le dicen MIMA. Él es Altamirano del apellido. Él estuvo con los chicos jugaban ahí frente a la iglesia de la Anunciación y un vecino le denunciaba, no le gustaba que jueguen ahí. Entonces, se iba el chico este y lo llevaba a entrenar. Estuvo tres días, cuatro y después me dio para que lo entrene. Entonces, fuimos a un lugar ahí cercano nomás. ¿Qué año y qué lugar, Andrés? ¿En qué año fue? ¿Dónde está el lugar ubicado? En barrio La Anunciación está. Ahora el predio está por Marconi al 6.000 casi. Pero fue hace 14 años que estábamos con los chicos. Hace 14 años. ¿Y cómo es el trabajo, Alejandro, día a día con los chicos? Porque tienen niños y niñas. ¿Desde qué edades? Y es un trabajo bastante duro, pero a la vez bueno porque se va a la cancha con emoción a ver tantos niños en nuestra cancha, en nuestro predio, en nuestro club. Y bueno, es algo tan importante tanto como el presidente y como para los profes que estamos trabajando y la comisión y también tenemos integrantes, chicas que nos colaboran como profesora también. Y bueno, estamos proyectando algo lindo para los chicos de Fontana. ¿Y desde qué edad, Alejandro, van los chicos y hasta qué edad están allí en el club? Y tenemos escuelitas desde 4 a 7 y de 8 a 10 y después ya arrancamos hasta 14, 13, 14 y 15 años. Bueno, Andrés, ¿cómo han progresado en cuanto a cantidad desde aquel 2010 cuando arrancaron limpiando un predio al día de hoy? No, impresionante. Hasta el día de hoy siguen llegando chicos. Ya estamos con pocos profes, digamos, que los profes trabajan, no se les paga nada. Trabajan por amor al deporte, nomás como se dice, y a los chicos. Pero siguen llegando chicos. Ahora tenemos más de 350 chicos y se siguen sumando. ¿Y cómo hacen para organizarse, Andrés, en ese predio 350 chicos por horario? ¿También van a la escuela los chicos? Debe ser toda una complicación. Van a la escuela, salen 6 y cuarto, 6 y medio los chicos y ahí se juntan todos los chicos. No, impresionante. Ya no queda lugar para entrenar ahí en el predio. Tenemos bastante categoría y todos entrenan, oscurece temprano. Entonces no tenemos casi tiempo para entrenar. ¿Qué es lo mejor, Andrés, que te ha dado formar este club junto a un montón de colaboradores y tener un club hoy que también están participando inferiores de la liga? No, lo mejor es la contención que le damos a los chicos. Y lo principal es a lo que nosotros vamos a sacar a los chicos de la calle. Y en tu caso, Alejandro, como persona, ¿qué te da brindar tu tiempo a los chicos, a los niños y a las niñas? No, y algo bueno, algo bueno que uno, por ejemplo, yo me levanto, voy a trabajo, salgo a la cena de tarde a trabajar y ya estoy en la cancha. Y es algo que te genera, que te da ganas de seguir trabajando por los chicos, porque tenemos muchos chicos que queremos que salgan adelante, que proyecten un fútbol limpio, sano, bueno, y te da mucha emoción de irte todas las tardes a la cancha. Pues entrenamos de lunes a viernes, entrenamos todos los días. Ajá, y además también, Alejandro, debe ser lindo para el niño, ¿no? El sentido de pertenencia, tener un color de camiseta en este caso, representar a un club, bueno, compartir con compañeros de su edad. Uy, algo emocionante, ¿por qué? Porque nosotros con Andrés y los otros colaboradores de Profe, cuando estamos por jugar liga, ya sea con cualquier equipo, en liga chaqueña, luego le da el conjunto, llor y camiseta, y verle al chico que dice, mira su camiseta y te da emoción. Sin duda, qué lindo. Andrés, también por ahí le dan una merienda, ¿no, a los chicos? Le damos una merienda, la municipalidad nos ayuda con los ingredientes, y le damos dos días a la semana, le estamos dando. Hay una chica, la mamá de algunos chicos que no colaboran. Nos doy nombre porque son unas cuantas, ¿verdad? Y no queremos quedar mal con ni una, así que son chicas que nos ayudan y gracias a ello se hace una buena labor. Además, Andrés también tomaron la muy buena decisión de tener fútbol femenino en categoría formativa, ¿no? Van nenas de 4 a 15 años. Y ahí, Alejandro, ¿cuál es el compromiso de los padres? Porque los padres los llevan a entrenar, se comprometen también con el club, ¿colaboran? Sí, colaboran bastante. Le exigimos a los padres acompañar al chico, tanto que vean por nosotros como colaboramos con los chicos y le exigimos a ellos que colaboren en el sentido de un fin de semana ir a la cancha, verle al hijo, siempre apoyándole al chico, no gritándole, no diciéndole cosas. Siempre vamos, vos podés, sí, acompañan. Y ahí está el trabajo que decía recién Andrés, Ale, porque ustedes, más allá del deporte, hacen inclusión y van formando en valores también, ¿no? Sí, 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 vamos formando valores, vamos formándole a ellos con educación, disciplina, buenas conductas. Tratamos de ponerlo fútbol, fútbol y fútbol y acompañarlos en fútbol. Que se jueguen, que jueguen y se diviertan. Claro. Bueno, yo los quiero felicitar realmente por el trabajo y, bueno, Andrés, ¿te quedó algún saludo, agradecimiento para alguien? No, agradecerte, en primer lugar, agradecerte a vos, Hugo, por la invitación y también agradecer a todos los padres, las mamás que colaboran con el club, a los padres del barrio de Anunciación que colaboran siempre también. Así que, muchas gracias a todos y a seguir. E invita a los que se quieran acercar al predio, Andrés, ¿dónde están ubicados? Repetí. El club está ubicado en Marconia, el 6.000. Tenemos ahí nuestro predio, así que el que se quiere sumar, chico de 4 o 5 años, nena, femenina también, así que lo esperamos. Muy bien. Alejandro, ¿algún saludo a alguien? Saludo a toda la gente del Deportivo de Anunciación y muchísimas gracias por el espacio y por brindarnos esto, que podamos difundir nuestro club. Visibilizar lo que están haciendo. Felicitaciones, y en ustedes representamos a todos los chicos, a todos los padres, a todos los profes, a todas las madres, a todos los colaboradores y a todos los vecinos del barrio y todos los que se van a sumar. Un placer, sigan adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Andrés González, que es presidente, y Alejandro Pérez, que es uno de los profes. Club Deportivo de Anunciación. Son más de 300 niños y niñas que concurren habitualmente no solo a practicar un deporte, sino también a aprender valores, compañerismo y otras cuestiones que le van a servir en la vida. Gracias.